Salí con unos tenis de segunda y ya El sábado me puse un poloche que yo quería y ya El celular le enviuló el bloque de la jeva está llamando que ya Lo tuyo nada me va a brillar, lo tuyo nada me va a brillar y ya Le dimos un coro a la 120 y ya Mamá Juana oscura con cartas doradas, miel y abejas y ya No estamos en Honda Civil ni Murano y yo te dije que ya Lo tuyo nada me va a brillar, lo tuyo nada me va a brillar y ya Salí con unos tenis de segunda y ya El sábado me puse un poloche que yo quería y ya El celular le enviuló el bloque de la jeva está llamando que ya Lo tuyo nada me va a brillar y ya Lo tuyo nada me va a brillar y ya Le dimos un coro a la 120 y ya La mamá Juana oscura con cartas doradas, miel y abejas y ya No estamos en Honda Civil ni te dijimos y ya Lo tuyo nada me va a brillar y ya Lo tuyo nada me va a brillar y ya Yo soy un bacano como quieras y ya Lo tuyo foto en Nueva York comiendo nieve y ya La jeva tuya prive en serie lo que es una guillá Yo estoy en Tengo Calle 3 y Punta Cana pa' allá Yo tengo fuel porque los tigueres que son mía ya Van a poner este disco a toa como quieras y ya Y ya La gente como quiera aquí ya Que el hijo de Jenny quedó loco cuando se fue pa' allá Cuando se me vaya la luz yo me compré un inversor Con un CD de Marco Antonio si se vayan en amor Con un salario más bacano que el que tiene un patol Con una Ford doble cabina con dos mil de gasol Dame el favor, una chata de equilibrio y mejor Y yo me doy el mismo humo que el que de un Johnny Gold Pa' cuando me hagan mal de ojo me engancho un Alcanford Ya prende el aire que me da hasta calor Y ya Wey Salí con una tenis de segunda y ya El sábado me puse por los cheques yo quería y ya Y ya El celular es mi vibrador porque la jeva está llamando que ya Ey Lo tuyo nada más pa' brillar Y ya Lo tuyo nada más pa' brillar Y ya Le dimos el Corolla 120 y ya La mamá Juana cura con cartadora de mil de abejas y ya Ey No estamos en Honda Civic y te dijimos Y ya Y ya Lo tuyo nada más pa' brillar Y ya Lo tuyo nada más pa' brillar Y ya Bócate dos fundas de bejiqui y cuatro de confeti Ponme media hora en el Play 3 y ata un espagueti Tengo toda la espada de colores Yo parezco un jetty Yo puse este video de mi brinquito como Pedro Averti Harto de mujeres discotecas Que eso no está Mucho maquillaje, mucho trapo Eso no está Mucha vaina íntegra, loco Eso no está Estamos en otro güey, no chequeamos Me voy a catar, diablo, loco Dime esa voz Está más mezclada, cuánto tú me cobras Sin coro Te voy a pagar, loco Este año Sin coro Me voy a pegar, loco Este año Sin coro Me voy a buscar Vamos a un dembow Que ese flow Eso es lo que está Vamos a un track Bacanísimo, flow de allá Vamos a un track Bacanísimo, que lo guay Lo tuyo nada más pa' brillar Y ya Ey Salí con unos tenis de segunda Y ya El sábado me puse un poloche Que yo quería Y ya El celular en vibrador Vio que la jeva está llamando Que ya Lo tuyo nada más pa' brillar Lo tuyo nada más pa' brillar Y ya Le dimos un coro a la 120 Y ya Mamá Juana oscura Con cartadora Dame la abeja Y ya No estamos en onda Sibir y Murano Yo te dije que ya Lo tuyo nada más pa' brillar Lo tuyo nada más pa' brillar Y ya Wey Salí con unos tenis de segunda Y ya El sábado me puse un poloche Que yo quería Y ya Y ya El celular en vibrador Porque la jeva está llamando Que ya Ey Lo tuyo nada más pa' brillar Y ya Lo tuyo nada más pa' brillar Y ya Wow Le dimos el coro a la 120 Y ya La mamá Juana oscura Con cartadora Dame la abeja Y ya Ey No estamos en onda Sibir y te dijimos Y ya Y ya Lo tuyo nada más pa' brillar Y ya Lo tuyo nada más pa' brillar Y ya Yo nada más pa' brillar Y ya